Muy buenos días, alumnos del Liceo Francisco Tello González. Por acá les habla Víctor Grock, profesor de Estudios Sociales, en representación del Departamento de Estudios Sociales, Departamento de Filosofía y Departamento de Artes. Tal como algo les anuncié y les adelanté la semana pasada, esta es nuestra penúltima guía, la guía número 17, que tiene algunas características bien especiales que se las voy a explicar en un ratito más. Es distinta a todas las que hemos tenido hasta el momento, no en su estructura, sino en su contenido. Antes de comenzar, les deseamos que estén bien, que hayan tenido un buen fin de semana, que si les toca salir, uso de mascarilla, distancia física, van siendo las cosas que nos quedan por cuidarnos, antes de que ojalá arrancamos y luego siga avanzando en etapa y logremos la total normalidad de aquí a fin de año. Como les dije recién, esta es la guía número 17, la penúltima, pero es distinta a la demás porque nos vamos a salir un poco de los temas cotidianos que hemos estado trabajando y vamos a ver un tema que es transversal, como es los problemas que carrea el consumo indebido de drogas, drogas lícitas y drogas ilícitas. ¿Por qué estamos hablando de esto? Yo les cuento que el liceo hace muchos años atrás está implementando algo que se llama el proyecto SAT, Sistema de Alerta Temprana, que es un proyecto que tiene el liceo que busca ayudar a alumnos que de alguna manera pueden estar complicados con sus estudios y los refuerza para hacerlos salir adelante y que al final terminen su estudio normal y no desertan del sistema escolar. Ese es el objetivo fundamental del proyecto de alerta temprana. Es transversal a todas las asignaturas y por eso se eligió un tema que nos preocupa a todos, como es hablar sobre el consumo ilícito de drogas y de alcohol también, por qué no decirlo, ¿ya? Entonces, de ese tema nos va a tratar esta guía. A través de la historia, de la filosofía y del arte, vamos a conversar un poquito sobre esta realidad tan cotidiana que a veces nos afecta bastante. Como siempre, ahí está el objetivo de esta guía, que es distinto a lo que hemos visto antes, y ahí hay tres links de profundización, ¿ya? Los profesores les proponen leer también, y también ver de forma bastante más lúdica a través de videos de YouTube profundizar en el tema que nos toca en esta guía. Como siempre, también es una guía evaluada, por lo tanto, las actividades que están en esta guía se envían a utp.liceofranciscotello.cl y si fuera necesario, comunicarse con los profesores porque hay alguna duda, ahí está el horario en que lo pueden hacer. Esto me quiero detener para que lo leamos. Dice, estimada y estimado estudiante, esta guía de trabajo se enmarca dentro de las actividades del proyecto SAT, Sistema de Alerta Temprana, y tiene como finalidad que pueda recibir información y reflexionar acerca de ella en relación al uso de drogas, ¿ya? Y, como ven, la introducción que estamos haciendo en estudios sociales es que vamos a ver de qué forma y qué trascendencia tiene y qué complejidad tiene para el mundo moderno el uso de drogas, ya sean lícitas o ilícitas. La parte de historia la vamos a hacer a través de una comprensión lectora, ¿ya? Recuerden que el liceo está viendo el tema de la comprensión lectora a través de un proyecto de comprensión lectora, por lo tanto, nosotros en la historia vamos a leer el texto que se llama Las drogas a través de la historia y vamos a responder algunas actividades que salen más abajo. Entonces, si bien en este texto no se habla de prevención, pero sí es importante conocer, conocer el origen y conocer que en algún momento estas drogas se usaron incluso con otros objetivos de los cuales se usan hoy día, con motivos de medicina, con motivos ceremoniales, con motivos religiosos. Y ahí hay un pequeño texto donde se habla de la historia del opio, de la morfina, del alcohol también, no sé, todo, de la marihuana y varios más. No está de más entender un poquito de dónde vienen y la larga historia que tienen, ¿ya? Después que leamos eso, vamos a contestar los que se llaman ejercicios de activación, que no hay que enviarlos porque no son evaluados, solamente tienen como objetivo comparación, ustedes los contestan y después van al final de la guía y ven cómo les fue. Los que sí hay que responder son las actividades de aplicación. Estas son las que proponen los profesores de historia. Hay tres preguntas de alternativa y tres preguntas de desarrollo. Ya saben ustedes que hay distintas formas de hacerlo, lo pueden hacer directamente en la guía si la fueron a buscar al liceo, tomarle fotos, mandarla por correo o simplemente ir a buscarla al liceo, contestarla y después ir a dejarla al liceo. Ahí nosotros las vamos a corregir. Pasemos a filosofía. La profesora de filosofía ya aborda el tema fundamentalmente desde el punto de vista del riesgo. Y aquí hay un dato, un dato que es duro, un dato que es complicado. Chile está ubicado en este momento como el primer lugar mundial, en el primer lugar mundial en el consumo de marihuana en estudiantes. Eso no es algo del cual el país debiera debiera managlorearse, debiera darnos vergüenza. Y tenemos que tomar el tema y tenemos que preocuparnos. El consumo abusivo de drogas es nocivo para la salud y hay que tomarlo como corresponde. Así que ahí la profesora habla de los riesgos del consumo en los adolescentes y entrega algunos datos con respecto a lo complicado que es esta situación. Las actividades que ella propone ahí son solamente tres preguntas de desarrollo. lo mismo, se contestan y se envían a UTP Tello el correo que estaba más arriba. Y el profesor de arte que sigue hablándonos de la importancia que tiene el grafite como expresión artística, algo que es aparentemente tan sencillo, tan democrático, que es sencillo de hacer, pero que entreguen un mensaje profundísimo. Y él propone nosotros trabajar con este grafite de qué forma el ser humano rompe el fragelo de la droga y lo supera. Ahí están las actividades que él propone, ¿no es cierto? Y como siempre lo hemos dicho, todo esto se debe enviar a utp arroba liceofranciscotello.cl o si se complica eso, ir a buscar la guía del liceo y después de volverla a contestar en el liceo. Cualquiera de esas formas sirve y nos va a permitir ir manteniendo el proceso y tratar de terminar pronto. Recuerden que esta es la penúltima guía, nos queda solamente dos o tres semanas más y debiéramos estar cerrando el semestre. Nueve guías el primer semestre, nueve guías el segundo semestre. ¿Ya? Vamos a dejar pasar un par de semanas ahora, nos vamos a enviar guías, la 18 no va a ir inmediatamente la próxima semana, sino que en un par de semanas más y es el momento de empezar a ponerse al diaco si les quieran alguna guía sin terminar por ahí, ahora es el momento. Que estén bien, que hayan pasado un buen fin de semana, sigan cuidándose, mascarilla, distanciamiento físico si les toca salir y cuidado. Que estén muy bien, adiós.